Bienvenidos a Todo Sobre Leches Vegetales, la comunidad que te ayuda a pasarte a estas maravillosas leches. ¿Cómo fortificar la leche vegetal? Mi nombre es Celiana Casado y soy especialista en leches vegetales. Bueno, te voy a recomendar que incorpores un diente de león, ya sea la hoja fresca o la hoja seca, al momento de licuar y preparar tu leche vegetal. Si queda un sabor muy fuerte, entonces también deberías usar algún endulzante como dátiles, por ejemplo. Así vas a fortificarla. Si quieres tener también una ayudita extra de calcio, a cualquier leche vegetal que hagas le puedes incorporar también una cucharada, por ejemplo, de semillas de sésamo, que son una gran fuente de calcio. Como ves, hay opciones para seguir enriqueciendo aún más a las leches vegetales que hacemos en casa. Recuerda que las leches comerciales que compramos en el supermercado están ya fortificadas con calcio, con vitaminas y es una tendencia que se ha instaurado hace muchos años y que hoy en día está siendo aún mucho más utilizada, puesto que tratan justamente de tener un gran valor nutricional y mejorar las leches vegetales que hacemos en casa. Al margen, podríamos luego cuestionar aquellos ingredientes que utilizan que no serían tan buenos para nuestra salud o a veces la cantidad de azúcar que incorporan también. De todas maneras, este tip que te pasé te va a servir para que lo hagas en tu casa. Espero que este vídeo haya sido muy útil y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.